Sube, sube, sube Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas en el aire y grito alabanzas Sube, 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 sube A la danza, manos encendidas Con vueltas en el aire y grito alabanzas El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanzas Trabagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanzas Trabagante Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos encendidas y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Con vueltas en el aire y grito alabanzas Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos encendidas y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanzas El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanzas Trabagante El tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanzas Trabagante Sube, sube Levántate Ven a la casa de Dios Donde seguro no te vas a ir igual Yo vengo Harta ver las culos de David Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los togos se sanan El pueblo se llena de exunción Para llevarla a sus casas Yo vengo Al tabernáculo de David Lugar de adoración para todas las naciones Donde los ciegos y los togos se sanan El pueblo se llena de exunción Para llevarla a sus casas Un lugar de intimidad con Dios Donde adultos y niños Hablaban con libertad Pureza y luz que quema Donde la oscuridad no se puede quedar Un lugar de revelación y guía Un lugar de intimidad con Dios Donde adultos y niños Hablaban con libertad Pureza y luz que quema Donde la oscuridad no se puede quedar Un lugar de revelación y guía Manos arriba Declarando Que Cristo reina Sentado en su trono Jesús está sentado en su trono De autoridad El fuerte centro de su señorío Sale desde Sion Todos juntos Declaramos guerra Contra protestantes Gobernamos en el poder De resurrección Jesús está sentado en su trono De autoridad El fuerte centro de su señorío Sale desde Sion Declaramos guerra Contra protestantes Gobernamos en el poder De resurrección Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas Y acción de gracias Con todas mis fuerzas Alegría y danza Doy vueltas en el aire Y grito alabanza Sube, sube, sube Nuestra alabanza Con manos extendidas Y acción de gracias Con todas mis fuerzas Alegría y danza Doy vueltas en el aire Y grito alabanza Sube, sube, sube 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 Sube, sube